Shavua Tov Maborach, bienvenidos y bienvenidas a nuestros cinco minutos de Torah. Avanzamos en el recorrido de estas perashiyot del Jumash Teshemot, que estas primeras seis perashiyot han sido denominadas de una manera muy, muy perspicaz por nuestros sabios, con el nombre de Shovavim. Shovavim, obviamente en hebreo la palabra Shovav quiere decir travieso, y Shovavim estaría hablando del plural, pero como enseñamos a nuestros alumnos aquí en nuestro Bet Midrash, Shovavim son las iniciales, las siglas, de las primeras seis perashiyot del Jumash Teshemot. Shemot, Vaera, Lavav, de Shovavim, Perashat Bo, la primera Bet, Beshalach, la segunda Bet, Y Tro, la del Shabbat que pasó, y el próximo Shabbat que es Mishpatim. ¿Por qué los jajamim llamaron a este tiempo Shovavim? Porque de una u otra manera nos querían hablar de un retorno, de un regreso, del poder, el pueblo de Israel, a llegarse a su creador, la Shuv. Y así es Shovavim, el comienzo del Shovavim, es el verbo Shov, Shuv, que tiene que ver con ese retorno, con esa llegada nuevamente al seno del creador. La Sagrada Torá en Perashat Mishpatim establece que ofrecer un korban, un sacrificio, a cualquier ser que no sea el Todopoderoso, constituye un delito capital, punible con la muerte. En el siguiente pasok, la Sagrada Torá establece la prohibición de oprimir o causar angustia a un extranjero. Y nos dice Beger Lotone Velo Tilhatsen. El Hisekuni, Rabihiskiah, que vivió en el siglo XIII, ofrece una explicación muy interesante, muy sabia, por cierto, de la yuxtaposición entre estos dos comandos. La gravedad con la que debemos tratar el culto extranjero puede llevarnos a rechazar y despreciar a aquellos que se habían dedicado a tal culto en el pasado y ahora han abrazado la fe judía, los Gerim. Si la Torá nos instruye a considerar la idolatría como una ofensa capital, podríamos haber asumido entonces, tenemos derecho, si no se espera, a causar angustia a aquellos que son culpables de esta ofensa, incluso una vez que se han comprometido con la creencia monoteísta. Por lo tanto, la Sagrada Torá nos ordena aquí que como debemos rechazar rotundamente la idolatría, debemos abrazar con amor a los antiguos idolatres que han denunciado su pasado y ahora busca unirse a nuestro pueblo y a la fe en el Creador. El Gisekuni probablemente explicaría en este sentido la conclusión del versículo porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Recordamos, estudiamos en su momento que el profeta Yehezkel, su capítulo 20, describe cómo los Benéisrael estaban sumergidos en la cultura idólatra de Egipto, concepto que se desarrolla más en numerosos pasajes del Mirage. Nuestra propia nación se forjó en un ambiente de idolatría en el que estábamos muy involucrados. Lo cierto lo decimos, que en el principio nuestros ancestros eran idólatras. Nuestra propia nación entonces también vivió esa experiencia y a pesar de nuestro sumergirnos en la adoración extranjera de ídolos extraños, Hashem nos rescató de allí con todo su amor, nos sacó del pantano espiritual del antiguo Egipto y nos abrazó. Por lo tanto, no debemos rechazar a un ex-idólatra que busca aceptación en nuestras comunidades, ya que toda nuestra nación comenzó siendo idólatra. Ni siquiera el pecado más grave condena a una persona a un estado permanente de rechazo y exclusión. Los orígenes de nuestra nación nos enseñan que, independientemente de lo que hayamos hecho en el pasado, la Kadosh Yorujú nos alienta a trabajar para crecer y mejorar, con lo cual seremos acogidos cálida y amorosamente por él y por el resto de la nación. Los errores pasados de las personas no deben interponerse en el camino de su aceptación en el presente y en el futuro. Y así como nosotros, Bené y Israel, fueron abrazados, fuimos abrazados por el Creador, a pesar de haber estado arraigados en un paganismo muy duro, muy elocuente, también debemos nosotros entonces aceptar y abrazar a aquellos que buscan crecer en la fe y la observancia, independientemente de sus orígenes. Rezamos en nuestra tefilá cotidiana tres veces al día. Que tengamos una excelente semana. Gracias por acompañarnos.